Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y que jugara con mi pobre amor 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 Cada vez que te recuerdo Se me llenando con mi pobre amor Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte a mi lado Para siempre a mi lado junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer En mi frágil corazón Y quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Y conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer Que hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Conmigo una vez más Conmigo una vez más Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, eras yo, los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación Mi temor, tu pudo, primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novio, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco novio, y entre nosotros solo un cómplice del amor Seremos un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión desmedida Un poco novios, para llenar con detalles, los momentos felices de la vida Sin papeles, ni contratos, sin medida, ni recado Unidos por el sentimiento sublime, el amor Y amanecimos con la luz del sol, y sin hablarnos otra vez cedidos Eras tú, eras tú, eras yo, los únicos culpables del amor Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio Y estaré, en ese lugar, donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres No olvides, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta, tal como eres Si alguna vez, quieres volver Si alguna vez, quieres volver Yo estaré, en ese lugar, en ese lugar, donde te hice enter Te esperaré, te esperaré Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres No olvides, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera, que te espera y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando, en el lugar de siempre Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta que tú no me querías Conciencia será mi cruz, nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras solo un momento Para quedar hoy los dos como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré, lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Que no te enteres jamás de mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré que no me quieres Y partiré con mi dolor nombrándote Antes de irte mi amor Dame un abrazo En mi no existe rencor Te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Que no te enteres jamás de mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré que no me quieres Y partiré con mi dolor nombrándote Te extrañaré Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás, a dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás, a dónde irás? Ahora Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. El vagasolo sin un honor, y ella sola sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios, hasta donde pecaban, era su amor lo que importaba. Oh, 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 oh. Todo se terminó, todo ha quedado atrás, justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, promesé el frecón Vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error He perdido un gran amor, y por ella estoy sufriendo No se cofre la razón, de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo, y yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún llorando por su amor, y aún llorando por su amor Y si alguien la ha visto, díganle que yo La sigo queriendo Y yo la sigo amando, la sigo adorando Buscando Buscando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos Buscando Sus piernas caricias Buscando No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún llorando por su ausencia Buscando Y extraño su presencia Buscando Y si alguien la ha visto, díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume Tu perfume Tu mirar Tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo de llorar Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Mi perdida felicidad Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar Padre Padre perdóneme Porque he pecado Contra el no reino Más de viento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en tus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme Padre perdóneme Porque he pecado Contra el no reino Más de viento Una vez más Yo amaba a la mujer De otro hombre Y ese amor Te ha podido consumar Ella me ama Con pasión casi decente Y yo sin ella No puedo vivir No puedo vivir más Su marido La trata indiferente Y yo en sus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme Porque he pecado Contra el no reino Más de viento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre Ella me ama Con pasión casi decente Y yo Y yo sin ella No puedo vivir más Padre Yo sé que es fruta prohibida Pero la amo Padre Y este amor Lo puede más que todo En esta vida Yo sentí Que comentan En el barrio Que nuestro amor No lo aprueba A Dios En sus brazos Olvido Y me doy cuenta Que por ella Lo doy todo Y mucho más Padre perdóneme Porque he pecado Contra el no reino Más de viento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre Perdóneme 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 Porque He pecado Perdóneme 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 Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportármelo Perdóneme Que difícil Es difícil En la penumbra De mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser Perdóneme Me está sufriendo Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Quieres vivir Que difícil Es vivir Sin ti Solo estoy aquí Reconozco Reconozco Que eres parte Ya de mi Reconozco Yo no sé No sé ni qué pensar Y si te debo Perdonar Que difícil Es vivir Sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Pero si te debo Que eres duro soportármelo Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es vivir Sin ti En la penumbra De mi habitación De tantas veces Y si no sé El amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Quieres vivir Que difícil Es vivir Sin ti Reconozco Que eres parte Ya de mi Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Que es difícil Es vivir Sin ti Que es difícil Es vivir Sin ti Que es difícil Es vivir Sin ti Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Quien me lo quiere comprar Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Quien me lo quiere comprar Quien me lo quiere comprar Pero que barato Pero que barato Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Barato Quien me lo quiere comprar Barato Quien me lo quiere comprar Yo vende un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Quien me lo quiere comprar Quien me lo quiere comprar Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Barato Quien me puede ayudar Barato Quien me puede ayudar cantando al oír esta canción, porque vive recordando y pensando en su amor. Cuando llama a la radio, dice señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor. ¿Por qué muchas niñas lloran, al oír esta canción? Cuando llama a la radio, dice señor locutor. Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá, esta historia la conozco, dice el señor locutor. Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. ¡Ey! No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio. Y a San Antonio, ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. ¡Ey! No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio. Y a San Antonio, ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. ¡Ey! Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio. Y a San Antonio, ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al señor... Y en la misa, ruégale al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, pídele un novio. Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría, por verte feliz, verte sonreír, y quitar la tristeza que hay en ti. Amor, 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 por qué me dejas así, destrozado y sin ganas de vivir. Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós, la alegría que había en mi pobre corazón, desapareció, todo se terminó. Y yo, aquí, sin ti, amor, esperando cada día, me concedas tu perdón. Te quiero, no puedo vivir sin ti, te extraño junto a mí. Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría, por verte feliz, verte sonreír. Y quitar la tristeza que hay en ti. Amor, 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 por qué me dejas así, destrozado y sin ganas de vivir. Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós, la alegría que había en mi pobre corazón, desapareció, todo se terminó. Y yo, aquí, sin ti, amor, esperando cada día, me concedas tu perdón. Te quiero, no puedo vivir sin ti, te extraño junto a mí. Te quiero, no puedo vivir sin ti, te extraño junto a mí. Te quiero, no puedo vivir sin ti. Te quiero, no puedo vivir sin ti. Te quiero, no puedo vivir sin ti. Te quiero, no puedo vivir sin ti, te extraño junto a mí. Mi vida y corazón, nunca pensé que me engañara. Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeó mi llanto cuando se alejó Música 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 Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Música Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Música Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Música Y quisiera yo tenerte A mi lado para siempre A mi lado junto a mí Música Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Música Que hacen parecer En mi frágil corazón Música Y quisiera yo saber Música Si piensas regresar Si piensas tú volver Conmigo una vez más Música Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Música Porque va pasando el tiempo Y deseo Te arrepientas Y me busques otra vez Música Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Música Música Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Música Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Música Que te hacen padecer En mi frágil corazón Música Quisiera yo saber Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Música 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 Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos Aquellos besos que guardo mi piel Música 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 que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré porque sé que tú me quieres como solamente a ti te estoy queriendo. No olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres. Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde te hice mi pez. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré porque sé que tú me quieres como solamente a ti te estoy queriendo. No olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres. Y te seguiré esperando en el lugar de siempre. ¡Suscríbete al canal! Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú. Yo te amaba y vivía para ti, que me querías no era verdad. Y tú me amabas solo para jugar. ¡Ay, qué triste vida! Hoy solo me queda llorar. ¡Llorar, llorar, llorar, llorar! A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar. Llorar, 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 llorar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía. A mí me tocó llorar. ¡Llorar, llorar, llorar! Y me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar. ¡Llorar, llorar, llorar! Conmigo quiso jugar. Conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía. A mí me tocó llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar. Llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, por querer a quien me debía. A mí me tocó llorar. Llorar, llorar, llorar. Hoy decidí alejarme de tu vida. Me he dado cuenta que tú no me querías. Conciencia será mi cruz. Nunca te volveré a ver. Nunca. Hoy te pedí que vinieras, solo un momento. Para quedar hoy los dos, como amigos. Por que hasta ayer fuimos novios, solo nos queda esta vez. Despedirnos, te extrañaré, lo sé muy bien. Y desearé que seas feliz, que no te enteres jamás de mi sufrir. Le explicaré a mi corazón, y le diré que no me quieres. Te partiré con mi dolor, nombrándote. Antes de irte, mi amor, dame un abrazo. En mi amor. En mi no existe rencor, te lo aseguro. Guarda el poema y la flor, que en tu cumpleaños te di. Con amor, te extrañaré, lo sé muy bien. Y desearé. Y desearé que seas feliz, que no te enteres jamás de mi sufrir. Le explicaré a mi corazón, y le diré que no me quieres. Y partiré con mi dolor, nombrándote. Te partiré con mi dolor, nombrándote. Te partiré con mi dolor, nombrándote. Señor, amor, 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 amor. Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca angusta ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca angusta ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Hay una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. ¿A dónde irás? 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 Adiós? ¿A dónde irás? Adoraban Y sabe Dios Hasta donde Pecaban Era su amor Lo que importaba Todo se Terminó Todo ha quedado Atrás Justo en ese El momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Pero hombre Se entregó Vaga sola Sin un amor Ella sola, sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Música ¡Castigo! ¡Castigo! He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esta forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño Y extraño sus besos Sus caras Sus piernas Caricias No puedo dejar de pensar En su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas Caricias Buscar No puedo dejar de pensar En su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Oh, 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 oh ... 1946 ... ... ... ... ¡Gracias! Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad ¡Gracias! Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar ¡Gracias! 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 Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor te he podido consumar Ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Su marido la trata indiferente Y yo en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre ella me ama con pasión casi decente Y yo sin ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo padre y es que amor Lo puede más que todo en esta vida Yo sentí que comentan en el barrio Que nuestro amor no lo aprueba a Dios En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella no doy todo y mucho más Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Padre perdóneme porque he pecado Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Y si no serás Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú solo tú Y de tu solo tú Y de tu solo tú Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar En la penumbra de mi habitación Y de tu solo tú Y de tu solo tú Yo ya no sé ni qué vivir sin ti Yo ya no sé ni qué pensar 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón barato Con esperanza hacia amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño barato Quien me lo quiere comprar Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño barato Porque alguien lo engaño barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, se vende un corazón barato Barato, se vende un corazón barato Con esperanza hacia amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vende un corazón barato Con esperanza hacia amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato Barato, se vende un corazón barato Una chica está llorando Al oír esta canción Barato, se vende un corazón barato Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Con el que no volverá Esta historia la conozco Es el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice señor locutor Dice señor locutor Con el que no volverá Con el que no volverá Con el que no volverá Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Con el que no volverá Que me rompe el corazón No te quedes en la casa Pídele a Dios Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueganle al señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierda la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio No te quedes en la casa Tan solita Vamos a misa Niña bonita Porque la pena Ya se nota en tu carita Vamos a misa Niña bonita Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueganle al señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierda la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueganle al señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierda la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueganle al señor Pídele un novio Pídele un novio Pídele un novio Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado Y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras Lo que siento Por tu adiós La alegría Que había En mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo Aquí Sin ti Amor Esperando Cada día Me concedas Tu perdón Te quiero No puedo vivir Sin ti Te extraño Junto a mí Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado Y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras Lo que siento Por tu adiós La alegría Que había En mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo Y yo Aquí Sin ti Amor Esperando Cada día Me concedas Tu perdón Te quiero No puedo vivir Sin ti Te extraño Junto a mí Junto a mí Sin ti No puedo vivir Sin ti Para ti Poder En mi pobre corazón Forse Sin ti Es S S Gracias.